En el de la presión de las cienes, mi corazón me sale del pecho, siento el miedo No controlo el futuro, enmediato la adrenalina, me intoxica y me impide pensar No lo he buscado, lo he evitado, pero aún y así me siento atrapado Daría lo que fuera, por no haber llegado aquí ¡La violencia! No es parte de mí, pero no dejaré que me pisen No dejaré que me den, que me den una vez más ¡La violencia! ¡La violencia! ¡La violencia! ¡Te voy a matar! No quería, pero ¡te voy a matar!